En España, según datos del Ministerio de Igualdad, 52 mujeres fueron asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. En su honor y en su memoria vamos a proceder ahora a el incendio del centro de Perú. El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y queremos recordar con emoción y afecto a todas y cada una de las mujeres víctimas, a sus hijos e hijos, que son víctimas como ellas. Hoy y todos los días del año manifestamos nuestra condena absoluta ante la violencia de género, porque los maltratadores no tienen que vivir en nuestra sociedad. Es un problema de Estado que debe tener una respuesta de Estado. Mis informaciones son dos pilares fundamentales para acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres y realizar la violencia machista. Nos preocupa, especialmente como este tipo de violencia, el bello retroceder se está instalando con más fuerza entre los jóvenes. España ha venido dando importantes pasos para combatir la violencia machista de manera fina y con políticas de Estado. Conscientes de ello, las entidades locales ejercemos un papel fundamental en el desarrollo e implementación de la medida del Pacto Estado contra la Violencia de Género. Conscientes de ello, las entidades locales ejercemos un papel fundamental en el desarrollo de la violencia de género. Conscientes de ello, las entidades locales ejercemos un papel fundamental en el desarrollo de la violencia de género. Conscientes de ello, los estudios ejercemos un papel fundamental en el desarrollo de la violencia de género.